Yo me llamo Carmen Greco, soy la presidenta de la Federación Regional MIPIME. Dígame, doña Carmen, ¿cuál es la importancia para la región de apoyar el emprendimiento local? Bueno, el emprendimiento hay que apoyarlo de todas maneras, ya sea las autoridades, los públicos, los privados. Nosotros creemos que la economía de un país se debe a las pymes y con más encima de la región. ¿Y en qué se traduce, digamos, este apoyo? ¿Qué conlleva o qué significa para la empresa, las pymes? ¿En el campo del apoyo a este emprendimiento? Mira, cuando uno apoya un emprendimiento significa que uno le está dando capacitación, le está dando un canal de una mirada distinta a lo que es una pyme y enseñándole también un poco a todo el mundo de que las pymes necesitan tiempo, tiempo y espacio para hacer sus cosas y mostrarse. Así que siempre necesitamos eso. ¿Qué medios disponen los productores para llegar a nuevos mercados? Pocos medios. Y es eso lo que quería explicarte yo, que las pymes, si bien es cierto que damos un 70% del empleo, no vendemos nada más que el 15% y eso es muy poco. Y eso es porque no tenemos dónde mostrarlo. En este país necesitamos que se preocupen en este caso de las pymes. Y si ustedes están haciendo algo, ojalá sea totalmente exitoso este escaparate que van a hacer. ¿Cuál es el impacto económico de los microempresarios, de las pymes, para las vidas y sus localidades? Disculpa, pero ¿me puedes repetir? ¿Cuál es el impacto económico para las pymes, en las vidas de estos empresarios y cómo afecta a las localidades el hecho que tengan éxito o que surjan? Mira, esto es muy, muy importante porque para la vida de un microempresario realmente vender y poder trabajar como pymes es muy especial porque quiere decir que se va a preocupar de su familia, de su entorno, de contratar a más personas y además de tener muchas veces trabajando a sus familiares, a sus maridos, en el caso de las mujeres, porque así como yo te lo explicaba anteriormente, el 60% de la región somos mujeres, pymes. Entonces es importantísimo, ya, no solamente para la región sino para la localidad donde ellas viven. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en sus canales de difusión? Bueno, la dificultad es que es muy caro hacer propaganda, eso es muy caro. Y es caro porque no sabemos cómo hacerlo. Empleamos poco el Internet, pocos se preocupan del Facebook, eso nos ha ido aumentando un poco el canal de venta, pero yo creo que hay que mostrarse, hay que mostrarse y como yo te decía anteriormente, les falta tiempo, que tiene que haber un canal más fácil para que ellas realmente se muestren. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los canales como el diario o la televisión? ¿Qué problema de evidencia usted tiene? Mira, yo he detectado que el canal del diario sirve poco porque casi nadie lee los diarios. Entonces los canales de difusión no van por ahí. Además que son, si tú como pyme quieres hacer un aviso en un diario, es carísimo. ¿Ya? Es caro. Para un más pyme es casi... Es casi... Imposible, no. No se puede. ¿Ya? Y hasta aquí te digo un canal de televisión, por minuto. Nosotros muchas veces cuando salimos en la televisión es porque nos necesitan o nos han llamado para hacernos un canje. ¿Ya? Pero eso... ¿Qué ventana, desde ese punto de vista, ve usted en internet? En medio, digamos. Yo creo que... Hacer un canal como el que están haciendo ustedes, porque ya he sabido que están tratando de ayudarnos. Una publicación como El Escaparate sería genial para las pymes. Porque si hace 10 años atrás yo te explicaba, nosotros hicimos algo que se llamaba... Que había un programa para hacer esto y no lo pudimos hacer porque no sabíamos, no sabíamos de internet. Entonces ahora no estamos ya más maduros. Sabemos que es importante mostrarse y ver. ¿Ya? Y el mercado Mi Pymes por eso no funcionó hace 10 años. Pero ahora, con esto yo creo que sí. Por último, ¿cuál es su opinión de El Escaparate? ¿Y qué factores debería considerar, digamos, para que tenga éxito? Mira, El Escaparate lo encuentro excelente. Yo... Es una... Es algo que necesitamos las pymes. Y si ustedes van a... Con eso van a ayudar a ser una pyme. Y no solamente para los viejos que estamos en este momento, porque casi la mayoría de las pymes somos mayores de 35. O sea, no son los jóvenes las que la llevan en este momento. Pero sería un gran problema que nos sacarían de encima y las ventas suban, van a subir de todas maneras. El Escaparate va a ser para eso. Pero yo creo que ustedes van a poder... No solamente ustedes van a poder ser, como se llama, gente que nos va a ayudar. Sino que ustedes también se van a ayudar porque ustedes también van a poder ser empresarios. Porque una pyme es un empresario. ¿Ya? Y eso va a significar dar empleo. Va a significar publicidad. Va a significar ganar. Y ganar para la región. Por último, ¿qué cree usted que podría hacer El Escaparate o el... Directamente con las pymes a solucionarle qué tipo de problema? Bueno, a principiar el tiempo ya, eso está... El mostrarse y vender. Son ya van dos cosas que El Escaparate podría hacer. Como el tiempo no es lo que nos sobra y que es más barato y que los valores no se nos van a ir de las manos como para hacerlo. Entonces creo que es importantísimo que ustedes sigan adelante y ojalá que esto sea de un resultado que a todos nos sirva, a toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.